El sol, bien, no hay aproximaciones. Alcalde, una pa' aquí. ¿Eh? Una pa' aquí, por favor. Venga, vamos a ir viendo. Es que tenemos el sol justo detrás de ti. Ya, ya veo. Entonces, ya lo sigo. Acabamos de presentar la lista que concurre a las elecciones 28 de mayo. Yo la encabezo. Y es una lista en la que está integrada gente que es la muestra de la ciudad. Tiene algunas características notables y reseñables que yo quiero enfatizar. Primero, es la lista que trajo la ciudad a esta situación referente que ocupamos en España. Esta es la lista que hizo de forma tan importante gobierno en Vigo y que pusimos a Vigo en el mapa de las ciudades más referentes de Europa. Vigo hace no mucho tiempo. Era una ciudad que uno podía escuchar que le preguntaban y en qué provincia está. Hoy Vigo es una referencia a toda España. Es un modelo de acción municipal. Es una forma de entender la política desde los procesos y desde la unidad. Y en esta lista repite todo el gobierno actual, salvo Santo Sector, que por razones personales decidió dejar la política activa. Pero repetimos los que transformamos Vigo con la ciudad al lado en lo que es ahora. Porque cuando las cosas van muy bien, muy bien, muy bien, lo que hay que hacer es continuar e impulsar con más fuerza. Desde la experiencia, desde el conocimiento, desde entender muy bien la ciudad y desde plantear que esta es la representación genuina y veraz de la ciudad.